cosas terrenales, no se fue, y yo estuve en el negocio del hermano Pastor hoy, y me sorprendí algo porque cuando dijo se cierra la puerta y se enfría porque venía para el culto, hay otros que todavía están con el negocio allá, o sea quiere decir que no puedes poner tu mirada en las cosas terrenales, está bien ahora los brillositos que pueda, colabora con la iglesia, si diezman da los diezmos, no sé si diezman acá, perdón hermano, no sé verdad, pero yo creo que usted tiene que aprovechar su tiempo, cuando la iglesia tenga una necesidad, apoyen los ministerios que Dios tiene, apoyen estos hombres que ustedes tienen, hombres humildes pero con el poder de Dios, hombres que no les engañen a ustedes, sino que le dicen la verdad a través de la palabra, cuando damos un saludo de palmas al querido Dios unante, Dios unante, Dios unante, Dios unante, Dios unante, entonces que sucede, tenemos que mirar, Pablo dijo, ahí en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 1, más pues poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, sino en las de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre, su mirada no tiene que ser, ahí están los hermanitos, y no viene el culto hermano, es que no va a creer que tengo que lavar el carro usted, porque darse lavando el carro se pierde el culto usted, a ver cómo le va, ahí me saluda Judas, y no viene el culto, no va a creer que tengo que vacunar el chucho, mire que le vaya bien con todo el chucho señor, cuando hay mis hermanos amados, hay que estar preparados, porque Cristo viene, nosotros no somos de esta tierra, hermanos todo esto se quedará, cuando Cristo suene la trompeta, se queda el carro, se queda la casa, se quedan los dólares, se quedan en vida, se queda el negocio, se va la iglesia fiel y verdadera, nosotros queremos irnos con Cristo, y a su nombre, a la mano sea Dios, aquí se va a quedar todo esto, verdad, porque no podemos oír que bonito fuera, verdad, que nos lleváramos los carros para arriba, no, hombre, si hay mejores carros, carros de fuego, y si no tiene licencia, no se preocupe, le va a poner chofer el señor, a su nombre, no se preocupe, si aquí solamente maneja un bicicletillo, no se preocupe, que arriba papá le tiene carros de fuego, a venir a Jerusalén, cuántos amados de avión, donde las calles son de oro, donde están tantos baches, como aquí Honduras, de San Salvador, calle de oro, donde la iglesia se les cae, llegó su iglesia, con su nombre, que dice el versículo 33, mirad, que hace usted cuando ya le está fallando la vistita, no, hombre, ahora en un ratito cuando llegué a la farmacia, me ofrecieron como de cuatro vitaminas ahí, y las aproveché de comprar, que para el cerebro, que para la fuerza, ya está para la vista, me ofrecieron, no, gracias a ti lo tengo bien, le dije yo, pero que hacemos cuando ya nos está fallando la, ay, los lentitos, ¿por qué? porque usted quiere ver mejor, si o más o menos, ¿a poco está lente usted porque fue de gusto? No, usted se pone lente porque ya sus ojitos, y bíblicamente, pues tienen que irnos, vean, si les fue validación, ¿por qué no ha llegado a los 25 años de año? Entonces, miren, pero hay una palabra cerquita ahí, y es, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Alerta, despiertos, atentos señores, va a haber lluvia tantos días porque el huracán anda por ahí, ¿qué hace usted? Ahí está, pendiente, qué rápido el momento, mire, yo cuando iba la última vez de acá, casi me quedo en el aeropuerto allá en Houston, Texas, porque el huracán me llevaba cerca, y en la revisión que me hicieron, me detuvieron y perdí el vuelo, y por poco me quedo varado, hermano, porque de ahí para adelante los vuelos ya no empezaron a correr porque el huracán venía de Miami para Estados Unidos, y en un ratito, hermanos amados, volvieron muertos, botaron palos, se cayeron en casa, una situación terrible, en segundos, en de mayor, fue una alerta terrible, ¿por qué? Porque le dijeron, viene el huracán, ahora nosotros como cristianos hermanos, que tenemos la mente de Cristo, hay que estar velando, ¿qué haría usted si le dijeran a usted? Hay una, 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 una artita, mire el huracán letal, somos los ladrones huracán letal, y hoy en la noche le llegamos a robar, allá anda usted cuidando de la gallinita, ¿verdad? Meta la gallina si importa, porque ahí viene y no roba gallina, bajarla, mete al cuarto, ¿verdad? Pendiente, está velando, y despierta, y más bien es creyente, ¿verdad? Porque ahora hay creyentes que tienen cuenta en la casa, creyentes del diablo, pero de Cristo no son, el creyente que tiene a Cristo no pone la mirada en arma de fuego, antes era que las teníamos ahí, pero no conocíamos a Cristo, hoy tenemos el ángel de Jehová, ¿cuántos hablaban la gloria de Dios? Conoce algún creyente que tenga pistolas, usted levante la mano y hay que ponerle disciplina, hermano, hasta el inedio, sé que se le ha llamado, entonces dice, señor, despierto, atento, pero hay otra palabrita que a mí me gusta, y es, ajá, y orá, porque no sabéis cuánto será el tiempo, ahora deténgase ahí, hermanos, usted me dirá, pues entonces, ¿qué tiene que ver la oración con esperar la venida de Cristo? Estar conectado, es comunión, conectar, si tú, ¿por qué crees que tengo este micrófono ahí aquí sobrando? Porque está enchuflado, como decimos los apadureños, conectado, como dicen los hondureños, si este aparato de sonido me lo desconectan, yo quedo sin micrófono, estaré conectado, pero no es ojo, no es mi cojo, estaré conectado, ¿qué sucede cuando el creyente no ora? No ora, estaré enchuflado que no diga bien, porque lo único que mantiene el creyente en comunión con Dios es la oración, porque orar es hablar, amén, hermano, orar es hablar con Dios, y asurándolo, suave de la gloria de Dios en este nivel, hoy es orar de la gloria de Dios, mirad, velad y orad, la palabra oración ya en muchas iglesias ni se sabe quién es, a la gente hable de oraciones como que le digan, vayanse a dormir, ¿a qué ayuda, hermano, hacen ayuda acá? Sí, porque si no ya les cae yo, porque como yo no me detengo, hacen vigilias acá, sí, porque si no ya les cae yo, porque yo también aquí quiero, hay ni adoración, gracias a Dios, hermano, hermanos, nosotros ahorita, en este mes que empezamos, entramos en 40 días de ayudo por el proyecto nuevo de la iglesia, sabemos que a través de la oración, las cadenas del diablo se quiebran, no, 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 un creyente, un pastor, un cantante, un ministro, un evangelista, que no vive una vida de nación, no está en nada, señores, la oración quiebra el chugo del diablo, en la oración se quiebran los poderes de Satanás, no hay demonio que resista a una iglesia de nación, ¿cuántos creemos en la oración? ¡Y a su nombre! Ahora, ahora, oiga esto, porque el Señor dice, orad, porque no sabéis, ¿cuánto será el tiempo? Sucede, escúcheme, voy terminando casi ya, sucede que cuando tú vives una vida en oración, tu vida espiritual crece, ¿cuántos comen aquí a los 5 días? Levántenme la mano, levántenme la mano y lo invito a comer después del culto, a los 5 días, ¿cuántos comen a los 5 días? Acá, levántenme la mano, eso iba a decir yo hermano, que a los 5 días, 5 veces al día, ¿cómo hermano? Comía a las 5 de la mañana, a las 8 de la mañana, a la 1 de la mañana, a las 4 de la tarde, a la 1 se anda comiendo y todavía a las 2 de la mañana, como que el gato buscando tortillas tostadas. ¿Viviría usted una vida sin darle alimento a su cuerpo? Se muere, físicamente se muere, igualmente el cristiano que vive una vida en oración, vive activo, vive feliz, anda gozoso, las pruebas te llegan y el diablo no te roba la bendición, la enfermedad toca la puerta de tu casa, pero tú estás preparado, has preparado tu vida en oración y cuando la angustia llega, la vences en el nombre, hay siempre la gloria de Jehová, la presencia de Dios real, a su nombre. ¡Orá! Porque no sabéis cuándo será el fin, ¿por qué? Porque cuando vivimos una vida en relación, hablamos con Dios, Padre mío, perdóname en el nombre de Jesús. Señor, hoy te fallé, pensé algo que no debía pensar, hablé del hermano, hablé del pastor, hoy estuve hablando de lo que no me interesaba. Señor, ayúdame, empieza usted a ponerse en comunión con Dios. Y porque el Señor habla, hace énfasis en la oración en la vida del cristiano. Dígame usted a un creyente que solo pasa y que mira y que mira y que mira y que mira televisión todos los días. ¿Cómo cree que este individuo va a venir al culto? A dormirse al culto va a venir. Y por eso que usted hay creyentes que usted no les oye un amén, no les oye un aleluya, porque sus mentes andan pensando en el programita que van a ver. Olvídese de los programas mundanos. ¡Piensa en el que Cristo de la gloria viene! ¡Cristo viene y a su nombre! ¡Alabámosle a Dios! Por eso es que a la iglesia, hermanos, que nosotros pastoreamos desde allá, desde la iglesia central, tenemos un programa de todos los viernes hay vigilia, todos los viernes. Y todos los domingos, hermanos, cuando no hay ayuno, matutino, desde las 5 de la mañana, clamor. Y vamos a un mes normal de culto y dos meses de oración. ¿Por qué? Porque es la única forma que podemos vivir preparados para la venida del Señor. Cuando tú oras o tú hablas con Dios, ¿cómo te voy a conocer a ti sin platicar contigo? Es imposible. Pero si entablamos una conversación verbal, le digo, ¿cómo se llama? Juliano del Dante, ¿dónde viene? De tal parte. Empezamos a comunicarnos y a hablar, ¿verdad? De igual manera, cuando llegamos a la oración, estamos hablando con Dios. Estamos hablando, hermanos, a través de Jesucristo. Podemos llegar al Padre a través de Jesucristo. Entonces la iglesia del Señor tiene que procurar, hermanos, vivir una vida de oración. Quizás estás en el trabajo, tu mente está conectada con Dios. No te importa lo de este mundo, lo que te importa son las cosas espirituales. Y a su nombre. ¿Cuántos son ahora? Les digo, ¿cuáles son los cultos más asistidos de las iglesias? Cuando hay comidita, lonchito, almuerzo, o cuando hay ayuno y oración. O cuando hay sopita de garrobo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay más gente en los cultos? En el ayuno, hermanos. ¿A qué hay más? ¿A qué hay más gente en los ayunos que en la comida? ¡Ah, ahí está! Cuando hay comida, hermano. ¿Qué me va a decir a mí, pues? ¿Y es malo comer? No, señores, no es malo. Pero observe usted que no vaya a ser que se va a casar la hermanita Juliana con el hermanito. Van a ver sándwiches. Hasta en silla de ruedas se viene la gente. ¡Ah, como caigan! ¡No importa! Pero cuando hay ayuno... ¡Uy, hermano! El pastor, la esposa, es que vino y los dijo durmiendo. ¿Y los días como es? Muy bien. Y ronqueteando allá en la cama. ¡Uy! Y cuando vienen al culto, ¡qué frío esté esto, hermano! Si el charamuja está arriba. ¿Y cómo va a haber fuego en la iglesia si el que está arriba está apagado? ¡Hay que estar conectado a Cristo, señores! ¡Hay que estar conectado a Cristo, hermano! ¡Y a su nombre! ¡O te jalamos de mano! ¡A su nombre! ¿Sigo o me callo? ¡Vaya, pues! ¡Ya dijo! ¿Fuera del otro? ¡Sí! ¡Déjensele de palmas! ¡No se distraiga! ¡No se distraiga! ¡A su nombre! ¡Eso quiere decir que hay que arreglar eso, pastor! ¿Cuántos alabes? ¡Véanme aquí, hermanito! ¡Déjenlo distraerse! ¡Déjenlo! ¡Tanquilo! ¡Véanme acá! ¡El culto no ha terminado! ¿Ah? ¡Número uno! ¿Cómo es en el acto? ¡Instantable! ¡Número dos! ¡Inesperado por! ¡Mucho! ¿Cómo vive la gente hoy? ¡Oyame, por favor! ¡Pégame aquí, por no se ríen, hombre! ¡Si ya pasó lo que pasó! ¡Pero no se ve riendo! ¡Es que la gente está viendo que se cayó un techo de arriba! ¡Y si no está listo, le va a caer a usted! ¡Este se está distraído! ¡Oígame, por favor! ¡Mire! ¡Oígame, oígame, oígame! ¡Si esta reunión fuera una reunión de tener mujeres desnudas bailando aquí arriba, al que se pague, esto se llena rápido! ¡Este lugar no tiene espacio! ¡Todo mundo estuviera aquí! ¿Por qué? Porque ellos son del mundo, ellos no les preocupa la vida, ellos... ¡Andan con el diablo! ¡Pero sabe por qué no hay amigos casi hoy! ¡Porque es un culto evangélico! ¡Pero bienvenidos los que vinieron hoy! ¡La bendición es tuya! ¡La bendición es tuya! ¡Azulanda! Allá anda la gente en los estadios, aquí hay creyentes fanáticos al fútbol, no digamos la gente sin Cristo. Si hay hermanitos que no se pierden a finales, ni a los cultos vienen algunos ingratos, porque quieren ver quién gana, quién se lleva la copa, ¿qué me importa a mí quién se lleve la copa? ¡La copa de la ira ya viene para ellos! ¡Pero lo que me importa es estar preparado! ¡Lo que me importa es estar listo! ¡Y a su nombre! ¡Ale! ¿Será inesperado por muchos? Mucha gente, óigame, ya voy a terminar. Cuando la trompeta suene y se vaya a la iglesia, algunos hermanitos que todo el tiempo son más mundanos que creyentes que se van a quedar. Eso se lo aseguro 7%. ¿La Biblia lo dice? ¡Claro que sí! Hermanitos, hermanos que pagan por no congregarse, esos van a venir y posiblemente algún día cuando se quede, posible, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el pastor Moncada, hombre? ¿Y la esposa, hombre? ¿Y quién está la familia? ¿Dónde está el hermano? No. Miren que, a saber por dónde andan, quizás están en la farmacia. Bueno, ¿pero qué pasó? No, pero de repente, los noticieros van a sufrir las noveleras en esos días. Porque todos los medios de televisión, CNN y todita, esas novelas satánicas, porque escúcheme bien, no sé si lo dije aquel día, el que tiene cable de televisión, dije aquel día, no, no lo dije, lo voy a decir hoy. Todos los que pagan por un cable de televisión, escúcheme, quizás usted diga, hermano, yo lo uso para ver noticias, no me preocupa para que lo use, lo que te voy a decir es lo que yo sé. Yo vivo por 23 sobre 24 años en Estados Unidos, nunca en mi vida he tenido cable ni lo voy a poner. Cuando tú tienes cable en tu casa, no sé cuánto pagas mensual, pero por lo general allá el cable más caro es de 100 dólares, 50 dólares van para la compañía de cable y 50 van para los prostitutos de las novelas, hello. No lo sabía, ¿verdad? No, no, tiene que saberlo. Cuando usted paga cable, usted le está diciendo a los tejóligos, a los famosos, aquí le va a mi ofrenda, don qué, don mundano, pecador. Y allá anda, ¿qué es lo que dan en las novelas? ¿Qué es lo que dan en las novelas? Nada, pura pornografía, que la mujer le tragó mal al marido, que el marido se acostó con la culana y que los hijos se van de la casa, pura basura. El creyente que ha conocido a Cristo, tiene que despertar de la ignorancia y poner la mirada en el cielo, en el freno de palmas, a su nombre. Bueno, ¿cuántos alaban? Yo no sé quién tiene cable, a mí no me interesa. Lo que me interesa es decirle lo que uno sabe. Nosotros tenemos que preparar al pueblo. ¿Cuántos alaban a la luna de Dios? Entonces, ¿qué pasa? La gente no quiere nada de Dios. A la gente invito a un culto, muy aburrido, dice. Mejor me quedo aquí en la casa, viendo televisión. Tal vez otro día, allá en otro día, como que si tienen comprado el año o el mes. Lo que desprecia a la gente, ¿verdad? Lo que la gente desprecia por cualquier cosita del mundo, un día lo van a desear. Pero como dicen los americanos, es ley, es tarde. Hoy es el día de salvación, dice Cristo. Joven amigo, escapa por tu vida. Amigo, Cristo te ama. ¿Cuántos alaban? La gloria de Dios. A su nombre. Número tres. Y último. Y termino. Característica del rapto. Número tres. Es que será selectivo. ¿Y qué es eso? Que no todos se van. No, 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 no. Puedes haber nacido en la banca de la iglesia. Pero Cristo no ha nacido en ti. No importa. Puedes ser el hijo del pastor Vicente Hernández. Puedes ser el hijo del pastor de Juliano de Tal. Pero si no le has entregado tu vida a Cristo. No te vas. El rapto de la iglesia será selectivo. Escogidos. Si tú vas a buscar un trabajo por lo general en Estados Unidos. Un trabajo. Te piden tantos requisitos. Te dan un papel, una aplicación. Nombre. Medio nombre. Apellido. Social security. Dirección. ¿A cuánto tiempo tienes ahí? Permiso. Residencia. ¿Y qué sabes hacer? Y poner todito lo que te piden. Y si no llenaste la aplicación conforme te la piden. Te dicen. I'm sorry. Lo siento. No hay trabajo para usted. Porque no cumple con los requisitos que le piden. Imagínese si usted llega a pedir trabajo de cocinero. Y no sabe ni fríe un huevito. Ven pasar a los clientes, hombre. Si usted va a buscar trabajo de pintura. Lo pruebe. Ah, usted es pintor. Sí, ok. Me va a pintar aquí. Vamos a ver si es verdad. Y si no pasa la prueba, usted no puede. Usted va a ser ayudante. Usted es pintor. Escoge la gente porque las compañías están interesados que el trabajador le desprodució. Cuando a usted le dan trabajo, cuando a usted le dan trabajo, cuando a su jefe le da trabajo, a usted no le paga para irse a dormir al trabajo. O pagan aquí por eso, me vengo para Honduras a trabajar. Si me dicen aquí, miren, pastor Vicente, aquí le damos dos mil empilas a semanal para que venga a dormir, ese trabajo. Ay, hermano. Me vengo para churuteca, hombre. ¿Cómo son las cosas en la tierra de exacta, verdad? Ahora, termino con esto. Y en este punto, yo quiero que usted, por favor, reflexione y piense. Porque usted piensa mucho por otras cosas, pero usted casi nunca había pensado en esto. Usted lo que piensa son los dólares mentiras. Sobre los dólares, usted piensa cómo hacerse universitario y qué bueno, prepárese. Empresario, negociante, qué bueno, trabaja honestamente, gana el pan con el sudor de tu frente. No con el sudor de tu frente. Que bueno, superarse, es parte de la bendición de Dios. ¿Cuánto creen eso? Pero, cuando Cristo venga por su iglesia, no crea que todo el mundo... Miren, si el Señor viniera ahorita, hermano, y no estoy juzgando ni quiero que me vaya a entender mal. ¿Usted cree que todas estas sillas quedan solas aquí? ¡No! ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Habrá su vida en el libro de Mateo. Y vamos al capítulo 7 del libro de Mateo. Y usted va a ver quién habló aquí. Atención, porque estoy terminando este mensaje. ¿Cuántos hablan a Dios? Ahí estamos, hermano. Estamos conectados entonces. Mateo 7, versículo 21. ¿Quién habló esto? Pedro, Pablo, Juan, Judas. Declaración de Jesús. Jesús del Nazaret. ¿Qué dijo Jesús ahí? No, oiga eso. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22, como dice. Oiga, deténgase, deténgase. Muchos. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué es esa palabra? Bastante. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué es esa palabra? Muchos me dirán, ¿cuándo? En aquel día que viene. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y en 12, 23, le declararé, le responderé, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldacia de su biblia. Óigame bien, yo termino con esto. Característica número 3 del acto de la iglesia es que será selectivo. Óigame, por favor. Bueno, hoy todo mundo canta. Me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con... ¿Pero con quién? Una vez en una iglesia, y esto fue real, hermano, había una cipotilla de esas muchachitas, todas alocadas, con un móvil pillo, hermano, y que le toca cantar los coros ese día. Y ya el bandido la estaba vigiando por afuera. Me voy con él cantando la cipota. Pero la iglesia no sabía que era con el bandido aquel, y se la llevó. Me voy con él, me voy con él. Decía, yo no me quedo. ¿Y a qué le hacía? Apurate, le decía. Hermanitos, por favor, escúchenme ustedes. Posiblemente ya no nos volvamos a ver a que nos duro, no les puedo asegurar. Yo regreso el otro año, si les permite. Pero no les doy seguridad que venga, o que nos vean. Pero, si le somos fieles a Cristo, allá nos vamos a dar las manos y el reino de los cielos. A su nombre, a su nombre, tanto jalaba la gloria de Dios. A su nombre. No todo, oigan eso. No todo dijo Cristo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Si no, el que hace la voluntad de mi Padre, que esté en los cielos. Ahora, la pregunta es hoy para usted. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Es obedecer todo, 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 todo lo que en esta palabra está escrita. Aquí no es lo que yo digo. Aquí no es lo que usted dice. Levante esa Biblia. Aquí es lo que Dios dice. ¡Vamos a la gloria de Dios! ¡A su nombre! ¡Ay, pero cómo cuesta ser la voluntad del Padre! Miren, por lo general la gente es desobediente. Miren, digamos que aquí hemos pintado esta pared. Esta pared se acaba de pintar ahorita. Y si ponen un rótulo, no tocar porque la pintura está fresca. Ahí viene la gente. ¡Vamos a ver! Por lo general la gente camina al revés casi, hermano. No sé quién es Dura, pero en El Salvador. Díganle a un niño, te vas a quemar, papito. Y ahí viene el cipotillo. ¡Bum! Le quemó el cipote travieso. No haga eso. No fume. Los mismos doctores dicen, ¡fumar es dañino! Pero la Biblia no dice que no fume. Bueno, no, la gente dice, pero la Biblia no dice, fúmese lo que quiere. Entonces te vas a morir más rápido. Y allá anda, mira, con una chenga, no, dice, estoy probando. Cuando acuerdan, andan hueliendo pega. Ahora, oiganme, hermano, la desobediencia no solamente la vive la gente que no conoce de Cristo. El impío es que conoce, no se le hace más. Pues ese es el problema. Y el problema es que decimos, ¿cuándo nos vamos con Cristo? Hasta las dos manos levantan unos. Y con dos mujeres, los bárbaros. Y cuando nos vamos con Cristo, ¡amén! Y no quieren ni a la suegra. Y cuando se van con Cristo, y no quieren ni al suegro el ingrato. Después que le robó la mujer, hermano, que esos viejitos con que amor le dieron a la cipota, después no los quiere. Ah, que los sacó de la casa, dice el hermano acá. ¿Cuándo se van con Cristo? ¡Amén! Y tienen un montón de enemigos en la iglesia y afuera. ¿Con qué Cristo te vas tú? ¿Qué crees que esto es? Me voy a comer, me voy a comer, me voy a comer. No, señores. Termino con esto y escúcheme. Yo no vine a quedar bien con nadie. Yo no predico para quedar bien con nadie. Este es el mensaje que Dios me ha dado y este es el que seguiré predicando. No importa que tengas 100 años en la iglesia, pero si tienes enemigo, no hay que entrar en el cielo para ti. Arrepiéntase mundano. Cristo quiere libertarlo. Pida perdón a aquel que ofendió. Cristo viene por una iglesia. Ay, hermano, siento la gloria de Dios. ¡A su nombre! Lo que pasa es que el pastor Vicente no sabe que me robó el gato por la gallina, pues. ¿Y qué, pues? ¿Qué dijo Cristo? Cristo, si tu enemigo tuviera hambre, echarle agua caliente. ¿Recuerda qué a fin le dijo? Dale a comer. Ah, y empezaba a querer echar agua caliente. ¿Sabe qué dijo Cristo? Si tu enemigo tiene hambre. Mire, usted está en la silla, en su mesita, a punto de comer, y viene aquel que le ha causado daño, y le dice, mire, tengo hambre. ¿Sabe qué lo manda Dios a usted a hacer? Quítese el plato de comida y venga a comer, mi amigo. Porque nosotros no somos religiosos. Nosotros somos cristianos evangélicos. Los religiosos son los que tienen enemigos. Pero nosotros tenemos, hermano, que los amamos. ¡Cuántos alaban la gloria de Dios! ¡A su nombre! ¡Ah! Los discípulos creían que el reino de Cristo en la tierra era de pelear con machetes y con espalas con los romanos. No. Cristo le dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino es espiritual. Si yo quisiera, le dijo Cristo, yo le pido al Padre que le mande tantas legiones de ángeles y me defienden. Pero mi reino no es de esta tierra. La iglesia de Cristo no es religiosa. Vosotros somos cristianos evangélicos. Y el evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios. Poder que cambia. Poder que descabra. Poder que nos da amor. ¡Y a su nombre! ¡Cuántos alaban la gloria de Dios! ¡No todos! Los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Si no, el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Hoy tenemos hermanitas hermanos que galán que fuera gente tierna que viene aceptando que uno los comprende. Pero gente de 5, 10 años hermanos que no obedecen. Bueno, por eso es que nosotros ahí en el ministerio nos subimos a cualquiera arriba hermanos. A menos que se le vea un fruto. Hay mujeres provocativas con sus vestuarios. Dios nos manda, les manda a las mujeres que sean honestas hasta para vestir. Los hermanos, nosotros hemos tenido un cambio total de pie a cabeza, de corazón. Cristo nos ha cambiado. Ya no somos los mundanos de antes. Los mentirosos, los llanglosos. Somos personas regeneradas. ¡De los cielos de Palma! ¡Cuántos alaban! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Cuántos alaban a la hora de Dios hermano? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Usted cree que porque estar en una iglesia, sentarte en una silla, andar una biblia en la mano, ¿es todo? No, señores. No, señores. Puedes estar en la iglesia. Puedes usar mantelina. ¡Y qué bueno! Puedes andar con la camisa manga larga hasta aquí, hasta el cuello. Pero si en tu corazón no hay amor, estás perdiendo tu tiempo. Es triste, hermanos pastores, que entre los pastores hayan pastores celosos ministerialmente. Es triste, hermanos pastores, que entre unos y otros nos envidiemos. ¿Para qué? Si somos el pueblo de Dios, hemos sido llamados a darlo. Miren de dónde hay gente aquí ahora, Honduras y el Salvador, porque somos un del Cristo. ¡Cuántos alaban! ¡La gloria de Dios! ¡La gloria de Dios! ¿Qué quiere usted? ¿Que ser salvo es solamente venir a dar un par de palmatadas aquí y decir, ya me voy? No, señores. Hacer la voluntad de Dios no es fácil. Y por eso es que la gente no quieren de Dios. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta vivir en sus deseos y en un pecado. A la gente, por lo general, no le gusta que lo corrijan. Y hoy tenemos gente en las iglesias que cuando usted como pastor le llama la atención, pues aquí no hay amor, me voy, pues que te vaya bien. Pero la verdad te la vamos a decir. Sin paz y sin santidad nadie me da, Señor, cuántos alaban la gloria de Dios a su nombre. Muchos, muchos me dirán en aquel día, son más los salvados que los condenados, hermano. Muchos le dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre, Señor, pero yo no estuve en Surreteca el 13 de octubre predicando ahí en la iglesia del pastor Moncada. Sí, estuviste predicando, pero tú estabas mal y te quedaste. Mentiroso. Pero, Señor, pero no era yo el que venía desde Washington pagando mis pasajes, durmiendo a veces en el suelo, a veces comiendo mal. Sí, pero nunca quisiste hacer mi voluntad. Todo el tiempo creíste que lo hacías por tu fuerza. Todo el tiempo sentiste odio por tu vecino. Nunca amaste el prójimo. No me va a decir el Señor, no te conozco. No se trata de predicar, no se trata de cantar, no se trata de ser el pastor más grande, se trata de obedecer al Cristo de la gloria con humildad a su nombre. Señor, no echamos fuera a los demonios en tu nombre, sí, pero los tuyos nunca te los sacaste, papá. ¿Qué cree? ¿Qué cree usted que porque aquí yo vengo a echar fuera a los demonios diciendo mal, Dios, a mí, me está hablando. No se trata de hablar por los endemoniados y ser libres. No, señores. Señor, pero en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, me recuerdo cuando oré por aquella hermanita, se sanó, ah, qué bueno, mi poder fue el que la sanó. Tú no puedes sanar pero ni un mosquito, aquel que hace sanidades, aquel que hace la obra, aquel que resta en los cuerpos enfermos es el Dios de los cielos, el dueño de nuestra vida, nuestro sanador. Cuando se le queda el sano, en el nombre de Jesús, Dios en nombre. Ah. Poderoso de Cristo. Aleluya. Ajá. La gente cree que por darle de comer a la gente van a ser salvos. Esto no es por obras. Sí, haz lo que puedas para ayudar a tus prójimos. Ayuda al necesitado. Pero si la salvación fuera por obras, no hubiese necesidad de que Cristo hubiera muerto y morir de una manera tan cual como murió por tu culpa y por mi culpa. Ama a tu prójimo. Ayuda cuando puedas hacerlo. Pero allí no está todo, señores. La clave para la salvación y para ser salvos es la fe y la obediencia a la palabra del Dios de los cielos. Amén. No, 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 no. No todos, no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonio, no hicimos mucho milagro y yo les declararé, dice el Señor, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Esas palabras no son palabras millas sino palabras de Jesús de Nazaret. Hermanitos, por favor, ustedes que me oyen atrás, acá y acá, tienen que estar en paz con todos. Dejen de zangolotearse y dejen de decir que está llena de Dios cuando está criticando a su vecino, hipócrita. No diga que está llena del Espíritu Santo cuando está criticando a su vecino, a su vecino. No diga que se va para el cielo cuando desayuna, almuerza y cena con su pastor hablando del mal. En vez de ayudarlo, orar por él y si tiene que darle un consejo o algo que él falló, hágalo frente a frente, no sea cobarde. Con amor como la Biblia lo manda. No somos ángeles, somos imperfectos y estamos expuestos a equivocarnos. Pero los únicos que llegarán al cielo son los que hacen la voluntad del Padre. En esta noche, ya para terminar, ¿quién más que tú y yo conocemos nuestra relación con Dios? Tú tienes un corazón que es como el puño de la mano y dice el Señor que de ahí vienen los malos pensamientos, los hurtos, los engaños, las calumnias, los robos, la hipocresía, el golpe, de ahí es el corazoncito, de ahí es donde viene todo y cuando tú en vez de hacer bien haces mal, tu corazón está mal. cuando se sienten bien aquí que aman a sus hermanos en Cristo, levanten la mano los que aman los que aman. Levanten la mano así, bien alto, así, ¿ves? ¿Ves? y que no voy a llamar a los educados y cuando vengo a su lentecamentita cometa, así es. Hay que amar a nuestros hermanos cuando jalaban a gloria de Dios a su nombre. ¡Gloria a su nombre! Se-le-ti-vo. No enviamos a todo el mundo para siempre. Los borrachos, ¿qué cree usted, pues? Allá nos vemos con el colocho. Ajá, con el diablo te vas a ver. Hay cristianos también. ¡No, hombre! ¿Quién dice que es malo tener tres mujeres? Dicen los adúlteros. Allá la voy a llevar a todos al infierno. Ahora, qué fácil es amar a los hermanos, vea. Ahora, ¿qué de tu vecino que no te quiere? ¿Qué de tu vecino que no te quiere? Quería que el vecino que todo el tiempo te hace daño. Señor, si mis ojos fueran balas, ya lo hubiera... Ajá. Y es creyente, ¿verdad? ¿Creyente de qué? Es que usted no sabe lo que me hizo, pastor. ¿Qué le hicieron a Cristo? Todo. ¿Ah? Lo mofeteaban en la cara. Lo puñetaban. Le habían puesto una corona en espina que cada espina era así de grande, hermanos. Adentro, en su cabeza preciosa. Lo escupían. Cuando pedía ayuda, lo golpeaban. Y en Guaratú del Calvario lo clavan con unos clavos de una pulgada de cuadrados. Eran cuadrados, esquineados, cuadrados y puntiagudos abajo. Esos clavos pasaron sus preciosas manos. Manos que nunca se prestaron para hacerle daño a nadie. Todo el tiempo esas manos se extendieron para todos. Y el que a mí viene dijo, Cristo, yo no lo he hecho fuera. Cristo te ama, amigo. Escapa hoy por tu vida. Cuántos alaban en la gloria de Dios. Para su nombre, sus pieses, que nunca caminaron para ir a una cantina, sino para buscar las almas perdidas. Llevar ayuda al necesitado, sanar a los enfermos, fueron traspasados por unos clavos. Y lo ponen en una cruz en medio de dos ladrones, malhechores, el justo muriendo entre pecadores. Tanda era la agonía que toda su sangre había salido de su cuerpo. Y estando a punto de morir, dijo, yo tengo sé. Yo tengo sé. ¿Quién no hubiera dado a Jesús por una botellita de agua de esta hasta heladita? ¿Y sabe qué hicieron los bárbaros y cobardes? Empaparon aquella esponja con hiel y vinagre, una cosa amarga, y la pasaron por sus preciosos labios que nunca se prestaron para hablar de nadie. Labios que nunca se abrieron para criticar, ni blasfemar, ni tratar mal a la gente. aún cuando más mal le hacían. Y dice Isaías que como cordero fue llevado al matadero y no vio su boca. Y cuando está ahí clama las últimas palabras Elí, Elí, la más sabatán. Padre, ¿por qué me has desamparado? Y cuando miró a los malos hechores, aquellos que le habían hecho tanto daño, les dijo a su padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice que